Hasta el momento, las medidas de prevención del Aeropuerto Internacional de Zacatecas ante la contingencia de coronavirus es la entrega de gel antibacterial a cada uno de los pasajeros. Asimismo, se les toma la temperatura corporal. De acuerdo a información de autoridades que operan el Aeropuerto Internacional de Zacatecas, el flujo de pasajeros continúa siendo el mismo y hasta el momento las aerolíneas no han informado sobre la cancelación de vuelos. Las indicaciones por parte de autoridades aeronáuticas es que se cuente con filtros sanitarios en cada aeropuerto. En Zacatecas, está pendiente la capacitación a todo el personal del lugar. No obstante, señalaron tener la comunicación con la Secretaría de Salud de la entidad. En cuanto a la Central de Autobuses de Zacatecas, las autoridades ya solicitaron apoyo a la Secretaría de Salud del Estado para que les ayuden a instalar un filtro que ayude a detectar más fácilmente los síntomas. Personal de la Central de Autobuses de Zacatecas confirmó que no hay filtros sanitarios, puesto que la única medida es entregar gel antibacterial a quienes ingresan y salen de los andenes. La afluencia de pasajeros continúa siendo la misma. Tan solo el pasado viernes, 1,878 pasajeros salieron desde la capital a estados como Jalisco y Nuevo León. A pesar de que la entidad cuenta con cero casos positivos de COVID-19, estados colindantes como Jalisco, Durango, San Luis Potosí y Aguascalientes ya cuentan con más de dos casos confirmados, por lo que autoridades de salud refieren que es cuestión de tiempo para que se presenten casos en Zacatecas. Con imágenes de Luis Ángel González, para Meganoticias Zacatecas, Patricia Sánchez.